Música Bueno, ansiosos de comenzar nuestra semana con Mili Lerotic. Ustedes saben, los lunes estamos con él en nuestra fuera de agenda y ya está con nosotros, por supuesto. ¿Qué tal, Mili? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estaba trabajando. Usted me disculpa, estaba para un encargue. Ah, mire. Perdón, perdón. No, me hicieron un encargue para octubre, Abel. ¿Un encargue? ¿Se puede conocer algún detalle? Sí, porque usted escucha la música y debe haber imaginado lo peor, pero no. Obviamente es la marcha peronista, sí, sí. Me encargaron de un trayecto. Usted sabe que tengo el jingle, esto es primicia. A ver, esto es grabado por músicos, con toda la parafernal, un videoclip. Muy bien. Esto es lo que yo le estoy mostrando, es el crudo de lo que usted va a escuchar en todos los medios dentro de unos días. Bueno, pero ya está el candidato definido, ya, digamos, es la elección presidencial, así que no puede haber otro más que uno, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mire, yo no le quería decir, a ver, pero yo pedí permiso a la productora. Dice, no, ahora si lo vas a pasar allá en mi nocturro, pasalo tranquilo que no nos mira en nadie. No, pará, pará, pará. No sé si se escucha el sonido, ¿se escucha el sonido? ¿Sale bien la guitarra? Estoy escuchando, sí, un sonido de guitarra. Ahí, ahí, ahí está la guitarra, sí, sí, estoy escuchando, sí. Le voy a cantar el crudo, a ver si usted me permite. Ah, sí, por supuesto. Escuche la letra, eh. A ver, a ver. Los muchachos, libertad, adiós, todos unidos triunfaré. El pelucón, el pelucón, el pelucón, el pelucón. El pelucón, el pelucón, el pelucón. Y ahora, termina ya. Y ahora vamos por la banda, con la pistola y el pan, gatillando a los pelonchos, para que no vuelvan más el pelucón. El pelucón, el pelucón, bueno, es más o menos así. Sí, 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 no, ya lo, ya lo, ya lo, más o menos la, 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 la agarré. Pero, digo, no habrá, no, no le tirarán la bronca, digo, porque es una obvia, este, digamos, por no decir plagio, ¿no? Pero, bueno, se utiliza la marcha peronista, ¿no? No sé. Sí, yo hablé con Gabriel Chalí, le cambiamos algunos acordes. Usted lo escucha con atención, esto es muy, muy para músicos. Sí, 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 no, entiendo, entiendo. Sí, sí. La idea la va a ser, que cambiemos algunos acordes de modo que no quede como un plagio. Usted lo escucha atentamente, no es igual a la marcha peronista. No, igual no, pero por ahí es muy, muy parecida. Usted sabe que la marcha peronista, en realidad, la marcha peronista es la marcha de un club de fútbol, ¿no es cierto? Hace muchos años. Y la, la, la... Y dale, vos, y dale, vos, sí, claro, bueno, sí. Sí, no precisamente ese, pero este, la tomó, la tomó prestada Chamarela, que es el autor, Gerardo Chamarela, el autor de aquel, ¿se acuerda? Por cuatro días locos que vamos a vivir y qué sé yo. Chamarela fue un tipo muy, escritor de canciones muy populares, que están en la memoria popular. Y escribió la marcha peronista. Y este, digo, la tomó prestada, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí quedó, ¿no es cierto? Usted ha hecho más o menos lo mismo. Sí, hice lo mismo, hice lo mismo. Tengo, tengo, tengo el permiso, hablé con Víctor Ubaltón y me dijo, ya la tranquila. Así que... Víctor Ubaltón le dijo... Bueno, habría que ver quién le da permiso a Víctor Ubaltón, ¿no es cierto? Para darle permiso a usted. Pero bueno, está bien, es otro tema, ¿no es cierto? Fue bastante informal, porque ni siquiera lo consultó. Me decía, dale para adelante. Ah, le metió el sol. ¿Dale para adelante? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero le digo, ¿cómo se juega usted, Mili, con esto, no? Porque, no sé, es una definición rotunda. La verdad es que todo tiene que ver, todo ronda a Víctor Ubaltón, generalmente ronda en la necesidad económica, ¿no? Ah. Yo siempre digo, uno hace... Sí, sí. Uno va a estar... Lamentablemente, bueno, una buena oferta es parte de la gente de... La libertad avanza y avanzamos con la libertad que va a hacer. Claro, sí, sí. Es lo que sientes. Seguro, sí, sí, seguro, seguro. Le digo la pura verdad. Sí. Te hace un ratito, pero tenía otra cosa. Tenía otra cosa, pero justo como me llamaron desde Buenos Aires, me llamó Marra. Sí. Me llamó Marra desde Buenos Aires para que le hiciera... Porque lo necesita medio urgente a ver a esto, ¿no? Sí, claro, claro. Porque veo que vienen perdiendo algunos votos. Como Massa viene, veo que Massa viene... Yo lo voy a llamar mañana Massa para llegar a una casa, algo, porque hay que aprovechar la volada. Sí, 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 sí. No, le digo algo. Ayer o entre ayer estuvo, bueno, la persona que usted menciona en su jingle, estuvo con la gente de Los Palmeras, ¿no es cierto? Cantando Soy Zabalero, ¿no es cierto? Así que, bueno, se mezclan las cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que se mezcla lo popular con la libertad. Ya va... Yo ya no entiendo más nada. Igualmente, yo con la consultora seguí trabajando. Yo estoy trabajando mucho con la consultora. Me imagino. En la época de elecciones es cuando uno más o menos pasa las cosas. ¿Qué tema trató esta vez? ¿Qué cosa puso a consideración Mili? Me puse a hacer un análisis por lo que se viene en octubre. Y yo soy muy respetuoso de los datos que consigo, a ver, yo mando encuestadores a la calle y a veces cuando llegan las encuestas digo, ¿estás seguro? Claro. La gente respondió y es lo que... Y a mí me da que gana Schiaretti con el 49% de los votos. Yo la verdad que... Mi encuesta, ¿eh? ¿Cuánto Schiaretti gana cuánto con el 49%? O sea, en la primera vuelta, directamente. Schiaretti el 49%, Brenkman el 38%. Son mis datos de la consultora. Pero eso da vuelta a todos los cálculos. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que hicimos sobre cinco casos. Bueno, cinco casos... Ah, y en Córdoba, bueno, son poquitos, digamos. No me equivoco. No sé si eran familiares. Por eso, cuando vos achicás mucho el campo, el universo es chico. Sí, sí. Depende del lugar donde estás. Claro. Claro. Usted lo redujo, digamos que lo hizo casi, casi, microscópico el campo, ¿no es cierto? No, no. Tú me parece que las 6, 7 encuestas que hicimos en Buenos Aires eran el primo del caño. La tía y... Sí, claro. Eso se debe, me imagino, también a las cuestiones económicas. La consultora todavía no está del todo desarrollada, ¿no es cierto? A eso me imagino que se refiere eso, ¿no? Tengo dos encuestadores hoy trabajando. Bueno. Uno en Córdoba y uno en Buenos Aires. Bueno, bueno, está bien. Está bien, se empieza por ahí, ¿no? Schiaretti debe estar recontra contento con esto, si le llegaron los datos. Sí. Sí. Quizá le maté a ver cómo podíamos agregar los números. Y para cuál uno de los encuestadores trabaja en el átomo 16 horas por día y el resto se dedica a hacer encuestas y el otro en Buenos Aires trabaja en un Simplicity. Ah, en una... Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, estos productos. Sí, sí. Acá hay una sucursal en Verano Tuerto. Sí, 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 sí. El argentino es vago, a ver, no quiere trabajar. Trabajo hay, ¿no? El argentino es vago. Bueno, pero está bien. Usted creo que se está tomando ya de las cosas que está promocionando, ¿no? Un poco que está absorbiendo esas ideas, ¿no? Sí, tendría que ser menos influenciable, para decirme eso. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, parece que usted lo... Termino que en el curso general, como todo lo sabe, pues pienso que en este país no se puede vivir más. Termino, por ejemplo, como pensador tendría que abrir un poco más el programa. Claro, porque usted está como, vio como el agua potable, por osmosis inversa, digamos. Usted se está... Sí, le he tomado a ver el consejo, porque realmente parece que me estoy equivocando un poco en él. Termino hablando, eso es lo que me encontré diciendo a los negros que mataba a todos. No, no, no. Me dice un compañero, para un poco, un poco más flexible. Y uno escucha tanto, miro tanto, tanta gente que se va a darle brieva en la humildad, y va el mago sin dientes, y todo el mundo celebra. Cambian un peroncho por un ñoqui que cobra para levantar el sombrero en los bunkers. Sí, sí, sí. No, 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 entiendo, entiendo, sí, sí, sí. No, no, entiendo a lo que está haciendo, me parece, va a otro. Sí, no, no, está así la cosa. Lo comprendo que usted es por ahí, digamos, esté allí, ¿no? Bueno, no sé. Es más, le digo, me llamó la atención que hoy usted cambió su mate rosa por la armónica y la guitarra, lo cual ya es todo simbólicamente... Ah, bueno, ahí está. Bueno, no, está bien. Está bien, está bien. Eso es... No, eso es... Conmigo. No, siempre conmigo. Hoy me agarró trabajando, hoy me agarró trabajando, cuando me llamaron del canal y estaba trabajando. Está bien, está bien. Dígame, Mili, en el último tramo de nuestro contacto de hoy, siempre tan interesante, por supuesto, ¿tiene algo preparado, tiene algo, está trabajando en algo? Por ejemplo, ojito, ¿cuándo sale? ¿Cuándo aparece? Esto, mire, usted sabe, mire, mire, que le había dado una primicia. A ver, a ver, a ver, a ver. Mire, mire, pero esto es primicia en serio, ¿eh? A ver, a ver. Falta todavía la parte del color. Pero mire, esta va a ser la tapa del color. Enamorados de la gorra, qué bien, qué interesante. Enamorados... Esto es lo que va a salir. En dos días va a estar en la calle. Mire, me dio la posibilidad de la primicia. Pero va, me parece... Me parece... Falta, obviamente, para taparse el color, pero ya la revista está prácticamente... Bueno, quiero decirle, Mili, sin que usted lo tome a mal, por supuesto, ¿no? Pero casi que usted es un ejemplo de eso, ¿no? Con las cosas que recién afirmaba. Un ejemplo, digo, de lo que dice la tapa, ¿no es cierto? Sí. De algún modo, Mili, discúlpeme, ¿no? Pero... Soy un ejemplo. Mire, acá, mire, quiero una pequeña primicia. A ver. Ah, el intendente municipal. Sí, sí, sí. Me estoy fijándole cuando Romero atajó el penal contra Raza. Ah, es hincha de boca, Schiarella, ¿no? Sí. El logro del chiquito. Sí, 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 sí. Sí, bueno. Sí, es hincha de boca. Sí, 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 es hincha de boca, sí. Bueno, lo que pasa es que... Viene bravo ese tema, ¿eh? Usted también es un amante del fútbol, lo podemos hablar en algún momento. Viene bravo, viene bravo. Sí, justamente, sacándome... No, la camiseta no me la puedo sacar, pero sacándome el rol de filósofo, pensador, Sí. No me entra un alfiler en la oreja. Sí, sí, sí. No, 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 está bravo. Está bravo. ¿Qué quiere que le... A solos los días domingos no se juegan, a cuatro siempre mal. Una vez se pierde cuando mal. Así que, bueno, vamos a ver si... Yo creo que, viendo a los jugadores de boca, el apellido del entrenador es Almidón. ¿Verdad? Porque están quietos, están como... Yo los veo... Tiene razón. A Crocel. Sí, no, habla Crocel también. Parece que están... No, sí. Están planchados los jugadores de boca. Sí, sí, sí. Pero bueno. Lo ve que... Paras bien en la cansa, pero después no le dicen que tiene que empezar a moverse. Claro, eso. Eso hay que correr un poquitito. Sí, sí. Sí, pero bueno. Si Moña le digo, parece un partido de bocha. Boca parece... Boca parece jugar a las bochas. Sí. La cosa lenta, pensada, la paciencia para tocar la pelota. Yo no sé, el fútbol, si no... Yo no sé por qué estos muchachos no miran la selección. Y no solamente Boca. Los equipos de fútbol argentinos no miran la selección. Argentinos. Sí. Justamente. Tomamos algún poquito de... Un poquito de cómo se puede jugar a la pelota sencillo y bien. Un poquito. No digo que no tenemos ni a Messi ni a de María, pero si tenés a Cabán, si tenés a Coltana... Sí, no, no. Por supuesto, Boca tiene un excelente plantel. Pero la verdad que... Qué sé yo. Vamos a ver qué pasa con la CEPI. No, había preparado lo que le decía. Lo dejamos para mí. Muy bien. Había preparado el informe sobre las diez medidas de masa. Ah, mire, usted, lo que pasa es que nos agobia con las primicias. Nos trajo la del jingle para... Ahora la tapa de ojito. Ahora las medidas de masa. Y no hay tiempo, Mili, no hay tiempo. No nos quedamos sin tiempo rápidamente. Hay mucho material y usted tiene que también cumplir con su programa. Entonces no se puede. No se puede. Lo dejamos para la próxima, Sil. El próximo lunes podemos hablar de las diez medidas de masa. Sí, sí, vamos ahí con esas medidas. Porque le digo, según Fantino, levantó un millón y medio de votos más. ¿Cuánto levantó? Un millón y medio de votos para sumar con esto. Dijo Fantino. Sí, sí, sí. Dijo Fantino que es amigo de mi ley. No lo sé. Está todo muy disepoliano todo. Muy disepoliano todo, Mili. No es cierto. Le mando un abrazo grande. Que la pase lindo y nos reencontramos el lunes, si Dios quiere. Salud. Salud, salud, salud. Mili Lerotic, con su caudal, su catarata de primicias. Nosotros nos estamos yendo porque ya llega Noticias en HD, con Renata, con Emanuel. Toda la información local, provincial, regional. Volvemos mañana. Mañana tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con la salud. Un método para encontrar cómo estamos, lo que anda bien, lo que anda mal en nuestro cuerpo, con un médico benadense que hace muchos años está radicado en Rosario, que tiene algo muy interesante para contar. Se lo anticipo. Mañana ya está todo arreglado con él. Vamos a ver si, por supuesto, es el concreto. Usted sabe que el hombre propone y puntos suspensivos. Mañana nos encontramos, si Dios quiere, justamente, a las 8 de la noche. Que la pasen lindo hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.